En la Cora se viene una nueva propuesta en Carlos Paz, una obra destinada para alumnos de primaria. Contanos de qué se trata. Bueno, estamos preparando el sueño de una noche de verano de William Shakespeare para que vengan las escuelas al teatro. Estamos con los últimos preparativos, los últimos detalles. Recién te espiaste un poquitito del ensayo. Así que estamos como ultimando detalles, puliendo, muy entusiasmados, con muchas ganas de que realmente las escuelas tengan la posibilidad de venir a ver este maravilloso espectáculo. Estamos felices de lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que quieren transmitirles? Queremos transmitirles primero la sensación de vivenciar el teatro en el teatro. Esto que hemos hablado muchas veces de venir a vivir lo que se siente estando en una butaca, viendo un escenario, las luces, el sonido, esta atmósfera que se crea acá, que es única y repetible. Y estamos con el deseo de que vengan a compartir este espacio con nosotros y de poder revalorizar clásicos de la literatura, autores clásicos que hablan de momentos y de conflictos y de situaciones de los seres humanos tan vigentes, a pesar de que haya sido escrito hace tanto tiempo. También tuvieron que adaptarlo para que los chicos lo entiendan en algunas partes, ¿no? ¿El libreto? Sí, sí, por supuesto que sufrió una adaptación. Hemos conservado textos y situaciones y la esencia de la obra es exactamente la misma, pero bueno, hemos adaptado también para el entendimiento de los niños de primaria y porque además, bueno, las obras clásicas duraban tres horas o más y bueno, en esta oportunidad está durando una hora la obra y se hace muy amena y muy entretenida, pero con sus adaptaciones, obviamente. Contanos, ¿quiénes integran esta obra? Esta obra está integrada por siete actores que hacen 14 personajes, o sea, dos personajes cada actor, que son Leo Arce, Nico Quirós, Matías Jalil, Tomás Díaz, Paula Parco, Carolina Burlando, Carolina Morbelo son nuestros actores y después un gran equipo de trabajo de creativos, de gente muy profesional, Martínez Cholles, que pudiste presenciar recién el trabajo de la pantalla 3D, que es precioso, muy bueno, muy buen trabajo, es un gran profesional, música de Eclectic Music, que es Sebastián Fernández y Hernán Romero. Después tenemos una vestuarista del Teatro San Martín, Andrea Cebedo, que llevó a cabo los diseños de vestuario de manera preciosa, con muy buena terminación y muy buenos acabados. Tenemos un gran equipo de gente trabajando, de asistentes, de escenógrafos, la verdad que un muy buen equipo de trabajo. Son jóvenes los actores, también se ve eso en los ensayos. Sí, son jóvenes, sangre joven, con muchas ganas de trabajar, de hacer, con mucha iniciativa, con muchas propuestas y tenemos actores que van de los 21 a los 26 años y estamos trabajando con ellos desde enero, casi, fines de enero empezamos a trabajar. ¿Cómo trabajarían con los docentes? ¿Cómo llegarían las propuestas? Bueno, estamos ofreciendo para que los docentes vengan ahora a ver el 21, que es nuestro estreno, la función para docentes y prensa. Vienen, disfrutan del espectáculo, el espectáculo en esta función es gratuita para que todos ellos puedan venir a las 18 horas aquí en el Teatro Coral. Pueden hacer sus reservas de paso ahora, te cuento, que es a pucteatro.gmail.com, ahí hacen sus reservas, los ponemos en lista, los esperamos, comparten la función con nosotros y si les gusta, que es lo que esperamos, después se vuelven a poner en contacto con nosotros para poder venir con las escuelas aquí a presenciar o una mañana o una tarde de función con sus alumnos. Y después del encuentro de la función, hacemos una instancia de conversación y charla, de contarles cosas acerca del Teatro Isabelino de la época de Shakespeare y también a contarles intimidades y entretelones de cómo se hace una obra de teatro, cierto vocabulario inherente al teatro también, y bueno, después se llevan una guía a los maestros para trabajar en el aula con sus alumnos. ¿Cómo ven este desafío de justo realizar una obra para un público especial y donde es temporada baja en Carlos Paz? Bueno, la verdad que apostamos a que el teatro funcione durante todo el año, que no se dé esto de durante las vacaciones de verano, siempre hay espectáculos para el turismo y durante el año estos hermosos teatros carlos pasenses quedan cerrados o prácticamente no hay actividad hasta los momentos de las muestras de fin de año. Entonces, durante el año quisimos darle vida a este teatro que nos abrió las puertas y nos dio la oportunidad de trabajar acá, y intentamos que esté vivo y que mantenga su calor artístico durante todo el invierno, así que esperamos realmente que las escuelas vengan y disfruten con nosotros de eso. Recordamos entonces el día de la función del estreno para los docentes y prensa. Es el día 21, sábado 21, a las 18 horas, en el Teatro Coral de Carlos Paz. A partir de las 17.30 va a estar abierta la sala para que puedan ir ingresando, así empezamos puntuales. Y los esperamos en pucteatro.com, reservan sus entradas.